o para chantajear autoridades y obtener contratos leoninos. Eso ya no funciona. Y en ese marco de cambios, con esta nueva circunstancia, pues yo les diría, si hay una denuncia, no pasa nada, nada, que quieren saber la identidad, pues hay que dar a conocer quiénes somos. Está mal, por ejemplo. Yo creo que no se deben de sentir bien internamente quienes se esconden, en las redes sociales, y no se identifican. Es como los que se ponen este… ¿cómo se llama? Capuchas, ¿sí? Capuchas, ¿cuál es el otro? Gracias.